Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Es que la brujería es tan difícil, hermano, y tan maligna, que yo he visto directamente niños echando bata por los ojos porque madrastras y mujeres las han hecho brujería. Venían a mi consultorio mujeres que me contaban que tenían su conciencia pesada y su conciencia dura porque al hijastro en el jugo le daban vidrio molido y le daban a veces, le daban cemento para que se endureciera entre el estómago y le diera cáncer. Hasta que lograron su objetivo criminal y directamente lo mataron por medio de esta porquería, de estos bebeizos malignos. Después daban tierra de cementerio, lo soplaban, lo hinchaban. La ciencia médica, por más que haya estudiado, hayan ido a Harvard, a otras universidades, la NASA no descubre esto porque son campos espirituales, porque es por campos videntes, campos de parapsicología, de mentalismo, que hay que curar a la humanidad. Este mundo tiene que ser gobernado por locos, queridos hermanos, porque este mundo lo han gobernado los cuerdos y mire cómo anda el mundo. Los más cuerdos lo han gobernado y lo tienen patas arriba. Yo, Sebastián Santeiros, espiritista y parapsicólogo de la nueva era, le doy mi teléfono a la humanidad perdida, a esta humanidad inclemente, porque la mitad reza y hace mal, y la otra mitad no reza y también hace mal, queridos hermanos. Mi teléfono en Colombia, el 320-257-0666, el 313-820-3375. ¿Quiere un teléfono fijo? 2625-1051, perdón. Un correo electrónico, williamdosantos.es, un correo postal para que me escriba con más privacidad, 26-0-0-0-9, en Bogotá, Colombia. Soy espiritista. No me diga nada, yo le digo todo, no me venga a contar. Conozco, hago desdoblamientos espirituales, ligas astrales, para que usted triunfe y tenga el éxito. Cuídese usted, cuida uno de los suyos, cuida a su familia, desde el más pequeño hasta el más antiguo, para que usted sonría. Y si usted se cree muy firme, tenga cuidado de no caer, porque he visto personas que no quieren ni los amarros en la muerte, y los he visto pidiendo limona, llorando detrás de una mujer, llorando detrás de un varón que no le conviene. Pero el corazón es así, la brujería a veces gana, porque hoy en día reina más la maldad que la propia caridad y que la bondad, hermanos. En el nombre de Dios me despido, que tengan el mejor tiempo. Dios fuerza, energía y positivismo, no más.